Los collares tipo peto tienen su origen en las corazas y pectorales que se utilizaban en la antigüedad. También son llamados estilo babero ya que son un poco más anchos que los collares de estilo tradicional y de un hilo ya sea corto o largo. Nos acompaña esta mañana la diseñadora de bisutería Mónica Zamora para mostrarnos diferentes diseños. Buen día Mónica. Buenos días. ¿Cómo están? Y qué lindo el que usted luce también. Muchas gracias. Sí, estos collares tipo peto, como bien usted decía, tipo babero, se les llama de esa manera porque cubren un poquito más que los collares de una hilera, los regulares. Aunque tienen una altura similar a una gargantilla, tienen el detalle de que cuelga algo más que cubre un poquito más el pecho. Entonces hay diferentes opciones que se pueden utilizar y diferentes colores con los que podemos variar y podemos jugar. Bueno, vamos con el primer diseño que nos muestra la modelo que está lindísimo. Bueno, Mónica, cuéntenos un poquito de qué materiales utiliza y además me imagino que mucha gente le preguntará, ¿son muy pesados? Mira, es que estos son collares en su mayoría livianos. Tratamos de hacer un balance para que no haya esa incomodidad que a veces uno siente que puede irse como un poquito hacia adelante. La idea es que el collar sea liviano. Este está elaborado con cristales y tiene una partecita de concha, de concha nácar. Entonces lo que jugamos es con los tamaños, con el tipo de trabajo que se realiza, el trabajo manual. Digamos que sí llevan bastante mano de obra, pero también jugamos un poquito con los colores. Aunque este es un tono neutro, el brillo es una de las cosas que más me gusta a mí, ¿verdad? Trabajar con brillos para que se vea distinto, para que destaque. Igual, aunque está compitiendo, por decirlo así, con un vestido estampado, el collar predomina, llama la atención por su brillo. Igual los accesorios que lo acompañan, ¿verdad? Que al tratar de destacar un poquito el collar, utilizamos aretes pequeños. Pónica, ¿cómo aconseja llevar ese tipo de collares? Porque yo veo que el escote en nube que ella utiliza hace que el collar sea visible. Se note mucho más claro, porque en este caso es un escote pronunciado. Sin embargo, también se pueden utilizar con blusitas en cuello en nube. A veces hay quienes les gusta también utilizar un collar como este, que tiene también como el escote en nube. Usarlo también como con blusitas más de cuello alto. También existe esa posibilidad. Sin embargo, lo ideal es lucibirlo en un escote en nube, valga la redundancia también, porque se va a notar muchísimo más. ¿Y tienen diferentes largos? Hay diferentes largos, claro que sí. Hay diferentes formas, también no necesariamente en nube, pero este se puede hacer mucho más largo si quisiéramos. Y también como el collar, la parte de atrás es de eslabones, podemos ajustar el largo. Entonces, lo podemos subir un poquito o lo podemos bajar un poquito. ¿Y se pueden personalizar? Claro que sí. Se puede personalizar tanto el color, se puede personalizar si lo quieren más largo, si lo quieren más a lo ancho también, porque este es un poquito más angosto, pero se puede hacer muchísimo más ancho también. Como los collares tipo peto, lo que cubren es un poquito más la partecita del pecho, ¿verdad? Pueden ser más anchos. Vean este que está aquí, que es como más, ¿cómo decirlo? Como más sencillo, ¿verdad? Que no tiene tantos avalorios. Sí, este es exclusivamente de eslabones. Ajá. Entonces, es un collar que también no pesa. Da la impresión de que es pesado por los metales, pero es súper liviano. ¿Ay, sí no pesa? Sí. El material es aluminio, tiene súper buena durabilidad, mantiene la tonalidad, ¿verdad? Siempre que le demos el cuido apropiado también. Bueno, vamos a ver otra opción más también con un poco más de color, ¿verdad? Y es que este tono está en tendencia. Sí, claro. Aquí sí quisimos hacer una combinación de colores porque no es un solo tono naranja, sino que lleva varios para dar también un poquito de movimiento. Este es un poquito más característico de lo que es un collar tipo peto porque es un poquito más largo, un poquito más ancho. Igual lo combinamos con eslabones para darle movimiento. Y quisimos combinarlo con un tono claro atrás para que realmente destacara. Claro. Así que se veía muy, muy bonito, ¿verdad? Obviamente también utilizamos aretes pequeños. Sí, sí jugamos con un poquito de color en la mano para que ella también, ¿verdad? Siempre pasa que todas queremos andar pulseras, aunque también tengamos un collar grande y hace que se vea bastante bonito. Está combinado con dorado también, no solo en la cadena, sino en los cristales. Tiene también bastante, es un poquito laborioso a la hora de realizarlo, pero es una pieza que es casi única, ¿verdad? Que se ve muy diferente. Está precioso. Además, vean que ella lo utiliza. Con una blusa cuello redondo, anteriormente dimos un escote en V, pero vean qué lindo se ve también con el cuello redondo. Porque hay diferentes opciones, no necesariamente tenemos que utilizarlo sobre la piel, sobre la ropa se ve muy bonito, digamos en este caso, con un cuellito más alto. Siempre destaca. Y los aretes, Mónica, yo veo que son más sencillos, sin mucha cosa, ¿verdad? También para que el protagonista sea el collar. Exactamente, la idea es que el protagonismo los lleve el collar y es un arete en forma de gota, ¿verdad? Son dorados y son chiquitos. Hay quienes pueden gustar de usarlos un poquito más largos, aunque lleven un collar prominente, sin embargo, lo ideal es que sea como más discreto. Sin embargo, también va a variar mucho dependiendo del gusto. Ok, está muy, muy lindo. Y aquí en la mesa también tenemos, por ejemplo, que hacen juego, por ejemplo, este verde con esos aretes. Con esos aretes, sí. No son exactamente del mismo color, pero son de la misma familia, la misma gama de tonalidad verde. Entonces, sí podemos jugar con ese tipo de colores y de combinaciones. Están hermosísimos. Y ambas piezas por separado también, porque podemos utilizar tal vez unos aretes que sean solamente, como por ejemplo, la parte de arriba de estos, que sean algo más pequeño. Claro que sí, se pueden combinar con otras cosas. Igual también hay quienes solamente utilizan el arete pegadito a la orejita. Entonces, ese también se puede utilizar con un collar de este estilo y esos aretes se pueden usar en cualquier ocasión. Tienen, al ser colores pastel, se pueden combinar de muchas formas. ¿Qué materiales se utiliza como en este, Mónica? La piedra es jaulite. Ese es un collar estilo tribal y, más que todo, por la forma de los picos y las cadenitas también son en aluminio. Siempre se dice en acero, pero sí tratamos igual de combinar y balancear el peso. Sí, como dice Mónica, vieran que de verdad no son nada, nada pesados. Lo bonito es eso. Y también la cadenita tiene cierto brillo, entonces hace un contraste bonito con el tono opaco que tiene el verde. Y el verde ya por sí solo, pues llama la atención. Mónica, me imagino que le preguntarán mucho, ¿cómo los pulido? ¿Cómo hago para que no pierdan ese brillo tan bonito? ¿Verdad? Que estén como nuevos. Eso es una de las cosas más importantes que siempre tenemos que manejar en el cuidado de los accesorios. Y es que es necesario darles mantenimiento, ¿verdad? Tratar de pasarles una tranelita, cuando nos estamos alistando que sea lo último que nos colocamos, no ponerles perfume. Si nos vamos a lavar las manos y tenemos también anillos y pulseras, idealmente quitarlos. Pero a veces en la calvera, ¿verdad? No podemos quitarlo, pero tratar de no mojarlo. Y si eventualmente se moja, pues que realmente lo podamos cuidar y secar apropiadamente también. Ay, me encanta esa, ¿cómo se llama esa? ¿Tobillera, no? La tobillera, sí. Sí, qué linda. Sí, esa tobillera, bueno, a ella le colocamos una un poquito más grande, ¿verdad? A veces las tobilleras son muy delgaditas, pero esta me gustó porque también hace juego con las bolseritas que lleva. Y también la cadena es de aluminio, entonces tampoco pesa. Siempre van a mantener su color, ¿verdad? Las tobilleras, aunque a veces las llevemos también a la playa, igual hay que pasarles una tranelita, limpiarlas un poquito porque la arena sí es, y el agua salada, pues sí puede llegar a corroer hasta el oro y la plata. Pero hace un conjunto muy bonito, igual ella está utilizando colores sobrios, negro y blanco. Destacamos los tonos con el collar y las pulseras que lleva. Y la tobillera no pasa desapercibida por los colores que ella también está utilizando. Entonces, igual, ¿verdad? Este es un collar elaborado con cristales. Este pesa un poquitito más, pero no es pesado en general. Igual me atreví a combinarlo con unas argollas doradas para que destaque un poquito el estilo, que la idea es que sea como tal vez un poquito más ejecutivo, digamos, a la hora de poner el blazer. Ok. Mónica, usted ahora me comentaba que podrían ser piezas personalizadas. ¿Cuánto tiempo antes deben de hacer el pedido de una de estas piezas? Pues, idealmente, tal vez con una semana de tiempo. A veces podemos, tenemos varias piezas en stock que son personalizables, entonces se puede hacer un poquito más rápido, pero idealmente una semana. Bueno, ahora le toca a usted, venga. Me toca a mí. Vean qué linda, porque me encanta cómo Mónica lo combina y también que hasta ahorita veo la pulsera. Vean qué bonito se ve cómo combina todos los aretes, el collar. Con este corazón enorme. Y la pulsera, sí. Bueno, este es un collar, igual, es una cadena en aluminio que no aporta peso y llevamos ágatas y onix en la combinación. Igual los aretes, en mi caso, yo soy como más de arete largo, yo escogí estos que tal vez nos ayudan un poquito al ser en forma de gota a disimular un poquito los cachetitos, ¿verdad? Pero también se puede combinar un collar de este estilo con aretes más pequeños. Están hermosos, hermosos, y así como lo combina también con el vestuario que utiliza, los tonos. Mónica, muchísimas gracias por acompañarnos y mostrarnos esta mañana estas bellezas de collares tipo peto, que ya aprendimos un poco más. Y si usted desea más información, lo puede hacer a través de sus redes sociales como turquesa.diseños. ¿Diseños? Sí, salimos en Turquesa Diseños tanto en Instagram como en Facebook. En Facebook. Y si pasan por las redes para que participen en un concurso que tenemos allá. Ah, ok, perfecto, en Facebook y en Instagram. Y en Instagram, sí. Ok, Turquesa Diseños o al WhatsApp 8343 0062. Ahí está apareciendo en pantalla todos los datos. Gracias también a las chicas por acompañarnos esta mañana aquí en Buen Día. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.